Hola, ese es el tercer vídeo del tema 4, producción y costes. En este vídeo vamos a hablar sobre producción en el largo plazo. Concretamente hablaremos sobre los rendimientos de escala. Como sabéis, el largo plazo se diferencia del corto plazo, ya que en el largo plazo tendremos que todos los factores productivos van a ser variables. Es decir, no existe ningún factor fijo, sino que todos los factores, tanto el trabajo como el capital, que serán los factores productivos de los que hablemos en esta microeconomía, van a poder aumentar o disminuir. Por lo tanto, en el largo plazo, todos los factores son variables y, consecuentemente, las condiciones de la función de producción son diferentes. Es decir, nuestra función de producto total va a depender tanto del trabajo como de las unidades de capital que contratemos. Por lo tanto, la producción en el largo plazo se va a medir en relación a los rendimientos de escala, que van a reflejar la respuesta de la producción total cuando todos los factores se incrementen de forma proporcional. Es decir, cuando hablamos de rendimientos de escala, nos referimos a qué es lo que ocurre si aumentamos proporcionalmente el capital y el trabajo a la vez. ¿Cómo afecta esto a la producción total? La producción total va a mostrar rendimientos de escala crecientes, decrecientes o constantes, dependiendo de qué es lo que ocurra después de ese incremento proporcional en el capital y el trabajo. Es decir, cuando un incremento proporcional de todos los factores de capital y de trabajo provoque un incremento exactamente igual que proporcional en el capital y el trabajo, tendremos que los rendimientos de escala son constantes. Si el cambio en la producción total es mayor, un incremento mayor, más que proporcional, que el que ha ocurrido en los factores productivos, diremos que los rendimientos de escala son crecientes, porque el producto total aumenta más de lo que aumentamos los factores productivos. Si ese aumento en el producto total, en lugar de ser un aumento, es un aumento menos que proporcional, es decir, yo aumento en el doble el factor capital del factor trabajo y el producto total aumenta menos del doble, diré que los rendimientos de escala son decrecientes. Por lo tanto, resumiendo, rendimientos crecientes de escala si la producción crece más que proporcionalmente, rendimientos constantes si crece proporcionalmente, y rendimientos decrecientes de escala si la producción crece menos que proporcionalmente a lo que lo hacen los factores. Esto se expresa aquí diciendo que si yo aumento en lambda, multiplico por lambda, que es un número, una constante, tanto el capital como el trabajo, ¿qué es lo que ocurre con mi producción? Pues si mi producción aumenta más que proporcionalmente, serán crecientes, si aumenta exactamente igual serán constantes, y si aumenta menos que proporcionalmente, serán decrecientes de escala. Un ejemplo más concreto. Imaginemos que tenemos una unidad de capital y 16 unidades de trabajo, 16 trabajadores, y que con una unidad de capital y 16 trabajadores producimos mil unidades de producto. Si yo aumento al doble, es decir, multiplico por dos tanto el capital como el trabajo, tendré dos unidades de capital, 32 unidades de trabajo. ¿Y cómo afecta esto a la producción? Pues en el caso de que la producción se multiplique exactamente por dos, al igual que ha ocurrido con los factores productivos, diré que tengo rendimientos de escala constantes. Sin embargo, si al multiplicar por dos el capital y el trabajo, vemos que la producción, en lugar de multiplicarse por dos, se multiplica por un número menor, en este caso 1,7, pues nuestros rendimientos de escala serán decrecientes. Y por último, si al aumentar o multiplicar por dos el capital y el trabajo, veo que mi producción se multiplica por un número mayor, en este caso 2,2, diremos que los rendimientos de escala son crecientes. Y eso es todo por el momento. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!